¡Encuéntrenos! ¡Aparde! ¡Este cabrón no moriré! ¡Aparde! ¡Encuéntrenos! ¡Era no... ¡Aparde! ¡Aparde! ¡Suscríbete al canal! Proceed to your primary objective. Copy that. Proceed. Proceed. Push forward, move. ¡Gracias! 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 Razor 6-4, come in. We've identified incoming enemy reinforcements from the south. Stay sharp. Leave that to me. I should be able to hold them back until Delta-3 reaches the objective. Area clear. Move on. Ambush them. Roger that. ¡Gracias! 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 Find that car. ¡Suscríbete! 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 Neutralize them. ¡Suscríbete! 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 ¡Find their car! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nistよ! Neutralize them. Let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Push forward! ¡Move! ¡Ten your positions! ¡Steady! ¡Go! ¡Got the target! ¡Proceeding to evac point one! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy en el movimiento! ¡Motor 2! ¡Tengo una visión en el camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy en el movimiento! ¡Estoy en el movimiento! ¡Aww! ¡Estoy en el movimiento! ¡Estoy en el movimiento! ¡Estoy en el movimiento! ¡Toad de mar! ¡Estoy en la visión! ¡Estoy en el movimiento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!